Las huellas que llevaron a Domingo a convertirse en santo, son el legado que hoy nos invita a hacer y actuar como él. Santo Domingo de Guzmán nació en Caleruega, pequeña localidad de la actual provincia de Burgos, España, perteneciente por entonces a la diócesis de Osma, miembro de una familia de santos. Su padre, don Félix de Guzmán, es reconocido en la iglesia como venerable. Su madre, Juana de Arza, es venerada como Beat, su hermano Antonio es venerable, y su hermano Manés, que se unió a Domingo cuando éste fundó la Orden de Predicadores. También fue beatificado. El nacimiento de Domingo está envuelto en leyendas que explican la obra que realizó. Nos referimos al sueño que tuvo su madre antes de darle a luz. Soñó que estaba en su seno un cachorro que portaba en la boca una antorcha encendida. Saliendo de su vientre, parecía prender fuego a toda la tierra. De esta forma, se representaba anticipadamente el nacimiento de un gran predicador, que en los ladridos de su doctrina sagrada, despertaría a las almas dormidas del pecado. Y con antorcha de su encendida palabra, inflamaría la caridad y el fuego que Jesús vino a traer a la tierra. Una vez nacido, también su madrina tuvo una visión en la que le pareció que el niño tenía una estrella muy resplandeciente en la frente, e iluminaba con luz toda la tierra. Viviendo la fiesta del Patrón Santo Domingo, por Misco, Fe y Tradición. Escribe o envía tus audios al WhatsApp 53292971 y síguenos en nuestras redes sociales.